¡Hola, hola! Es un gusto de nuevo estar con ustedes, junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Compartiremos este encuentro internacional que nos dejará mucho por analizar. Todo más que listo ya para que en el terreno de juego midan fuerzas futbolísticas México. Frente a la República Checa, si bien no hay puntos en juego en este partido, también se juega prestigio, obviamente, y se juega con el propósito de mejorar como colectivo. Así por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro en el partido. ...que hoy los pone a vibrar a todos. ¿Cuántas ganan? ¡Aquí con esto ganan! ¡Ese balón que sigue con vida! Pizarro. No saben ni dónde están parados, qué baile le están pegando. ¡Tiene ganan de pegarle! Por eso es el guardameta de este equipo. ¡Jocke avanza el tri! Pelota que se va lejos y a la tribuna. ¡Ahí está la vuelta de la mancha! ¡Muy buena la del retiro! Ahí va la pelota y pinta bien. La jugada pero perdieron la pelota. ¡Esta puede ser, esta puede ser! ¡Ahí va bajito con esta! ¡Sigue con la pelota! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Que lo va a encabezar! ¡Y dentro! ¡Mirá Marito como vuela la pelota! ¡Pega con una fuerza espectacular! Impresionante la parte inferior del travesaño. Un poco más y se va por arriba. Irving Lozano. ¡Gol! ¡Sí puede ser! ¡Hay espacio para meter la bocha! ¡Ya ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro! ¡Recupera Yoko Keitense! ¡Le ha pegado con la chancla en ese disparo! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡La tranquilidad gracias a Memo Ochoa! ¡Ahí va! ¡Ahí va habilitado para definir! ¡Encuentra línea de pase maravilloso! ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad porque... ...como esta... ...no va a tener otra más fácil. Irving Lozano. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso quizás anticipando, sí. Pero se ha llevado el contrario por delante. La falta clara, pero también contundente. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Gooooool! ¡Llega el gol del empate Mario Alberto! ¡Qué empecquidio! Este recién empieza... ...y cómo terminará la película. Bueno, tal y como venían jugando... ...era normal que el empate cayera, ¿eh? Se veía venir. Bueno, Marito, llegamos al entretiempo de este partido internacional atractivo ahora para el análisis profundo, creo, más adelante. Comienza ya la segunda parte. Comienza ya la segunda parte. Hacerla solo si quiere. No era momento para la elegancia, solo para alejar el peligro. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan. Pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. El córner que llega al área. Era para ponerse al frente en el marcador. Raúl Jiménez. Ahí está, en un ejercicio de paciencia. Jiménez. Esto sigue empatado. Ojo, que avanza el tri. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Irving Lozano. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ojo, que va pasada. Andrés Guardado. Cuidado, que pueden terminar en gol. Yo no sé si lo va a hacer. Jiménez. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Por jugar. A Michi. No está quedando nada de tiempo, pero puede conseguir aún el triunfo. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. Jiménez. Se ve el zapatazo. Ahí está, el arquero la tiene. La verdad es que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Así llegamos al final del partido. Empatados. Gracias. Gracias. Gracias.